Youtube tiene unas normas y los nuevos youtubers no las saben Así que vamos a evitar que Youtube esconda tu canal y los típicos errores que hay al empezar Good morning Youtube, bienvenidos a streamers youtubers del mundo Lo primero que tienes que hacer y que mucha gente no hace es preparar tu canal Y no hablo únicamente de poner un nombre que no sea complicado de pronunciar y fácil de memorizar Sino que también hay que poner unos ajustes predeterminados de su vida Para no andar escribiendo descripciones todo el rato, añadir etiquetas del canal y una descripción Me pasa a día de hoy que nuevos youtubers me pasan sus canales y están vacíos O que tienen uno o dos vídeos y eso es uno de los primeros errores que la gente comete Que es subir como si llevase subiendo mucho tiempo de manera pausada Resérvate un par de vídeos, graba uno, dos, tres o cuatro y cuando los tengas listos los publicas ¿Por qué? Porque imagínate que uno de esos vídeos llega a mí, me gusta, entro en tu canal a ver más Y no encuentro más vídeos, tienes uno publicado o solo tienes otro Me da la sensación de que el canal es nuevo y me genera algo más de desconfianza Sin embargo, cuanto más contenido tengas publicado, podré consumir ese contenido Y tener más oportunidades de que me convenzcas de tener que suscribirme Y pasa que la gente publica uno y deja mucho tiempo hasta publicar el siguiente Haciendo que la gente que inicialmente ha llegado al primer vídeo se olvide de ti O que la gente que va llegando al primer vídeo no tenga otro gancho con el que engancharse a tu canal Supongo que en otros vídeos de este estilo, otros creadores te han sugerido constancia y frecuencia en tus publicaciones Y este es el porqué Ten por seguro que tu primer vídeo va a obtener unos resultados que no te esperas Que normalmente son a lo bajo Y la gente espera resultados antes de crear el siguiente vídeo Y eso es un gravísimo error Tú tienes que crear aunque no obtengas los resultados que esperas Porque así es YouTube Y es muy probable que si has hecho un buen vídeo tarde tiempo en funcionar En que YouTube lo entienda, en que la gente le guste, que sepa YouTube a qué gente enseñárselo Y si has hecho un vídeo que ataque una búsqueda, puede tardar perfectamente hasta meses en posicionarse Estos vídeos que consiguen visitas con el tiempo se llaman vídeos Evergreen Y es de los primeros que debes hacer Porque traerá un tráfico constante a tu canal Y son los que más tardan en funcionar Los virales tienen esa curva hacia arriba y luego mueren Mientras que los Evergreen tienen un potencial ilimitado Y es en este tráfico diario donde realmente se fijan los patrocinadores luego para contactar contigo De hecho, un ejemplo es el patrocinador de hoy OUNED PRO El mejor lugar para que prepares tus directos con overlays, alertas, widgets y todo lo que quieras Desde chatbots hasta efectos de sonido o cuentas atrás Siempre a la última de lo que los creadores necesitan Para no tener que pagar millonadas en diseños personalizados Overlays compatibles con OBS, Streamlabs y casi cualquier programa que puedas conocer para crear contenido Tanto para grabar como para streamear Tenéis el enlace en la descripción Y ya que bajas, pulsa un like Que motiva mucho Y pasamos al siguiente error Y este lo he demostrado en el canal secundario de Raya Virtual Que yo no lo cometí y mi competencia sí Y es no estudiar a tu competencia Todo lo que mi competencia hizo mientras yo no era activo en el canal O no lo tenía creado Me ha servido de experiencia por haberlos estudiado Para saber cuál es el tipo de contenido que mejor funciona en este sector Me ha servido estudiarles precisamente para saber qué miniaturas utilizan Y cómo encontrar algo totalmente diferente y llamativo para crear mis propias miniaturas Tu competencia siempre te va a tener ventaja en tiempo y experiencia Pero tú puedes aprender de eso a la hora de empezar tu canal Sobre todo es el tema de aprender en qué tipos de vídeos funcionan Y sobre todo las miniaturas Ya que la miniatura es el escaparate de tu canal Y uno de los mayores errores es no hacerle el caso suficiente a la miniatura Porque si una miniatura es mala Da igual que el vídeo sea una maravilla La gente no va a entrar Y ojo, no confundamos mala con fea Las miniaturas feas pueden funcionar Mala es que la gente no clica Una miniatura fea, como hemos dicho, puede ser un éxito Y una miniatura muy currada y muy diseñada Puede no llegar a interesarle a nadie Claro que los clics también dependen del título La duración del vídeo o de la propia temática Y sobre todo, por favor, que esto lo hace la mayoría Los textos tienen que ser lo más legibles y simples posibles Mucho texto en la miniatura agobia, no lo lees Las miniaturas que más éxito tienen son las que no tienen texto O que se lee de un vistazo y ya está Y como youtuber principiante seguro que pasa algo importante en tu canal Y es que, de normal, al empezar Eres aburrido, como todos Y no pasa nada, tienes que evolucionar Evolucionar tu tono, tu personalidad y todo eso Tranquilo Consejos para hacer un poquito más a menos tus vídeos Mientras moldeas tu personalidad Por favor, evitad todo el tipo de relleno siempre que podáis Hay vídeos que empiezan en el minuto 2 Eso ya es perder a la audiencia en los primeros segundos Luego tenéis a los que hacen call to actions al empezar No empecéis el vídeo pidiendo la suscripción Ni nada así Tenéis que aportar valor O hacer una emoción, algo divertido Y en ese momento es cuando pedís a la gente Que se suscriba, como ahora Y no tengas miedo en guionizar Ritmo, guionización y personalidad Es lo que hace un guión algo atractivo De hecho, en la retención de audiencia Se puede notar esos momentos de guión En los que has estado súper lúcido Que se llaman picos de retención Que es cuando sube la gráfica Porque la gente ha repetido ese momento A la hora de ver el vídeo Y me gustaría enseñarte en algún futuro En uno de estos vídeos Cómo provocar esos picos Y cómo aprovecharlos Y también Cómo evitar esas caídas del final Que son desastrosas Tengo muchas ganas de enseñarte más cosas En los próximos vídeos Vídeos así cortitos Con cosas concretas El próximo seguramente Lo haga sobre retención de audiencia Yo creo que va a ser clave Aquí tienes el botón para suscribirte Y aquí tienes otro vídeo Nos vemos ¡Qué calor hace!